Por ejemplo, a mí me da vergüenza que un tipo me mate delante de mi mujer. O delante de mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que morir bien. Se tiene que morir bien. Yo le hice un truco ahí, pero... Ya cuéntalo, mi amor. No va a estar así, claro. Cuando ya yo estoy matando con ella, que voy y dije para la goma, que ella me dijo la palabra mágica. Cuidado, si te... Tú sabes que cuando al hombre le dice que... Baje a darle un loco, y me vacié abajo. Llegué abajo de la cama y después cuando subí, subí, dije nuevecito. Dije que nunca nadie, ella nunca vio eso. El gotero de Natural Chic es el secreto para el largo y el cuidado de mi cabello. Y tú, ¿qué esperas para probarlo? Agosto, 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 agosto. Hermana, ¿y qué loco te canta? Estoy emocionadísima porque llegó agosto, el mes del ahorro en hipermercados Olé. Pero, ¿y qué es lo que hay? Yo te voy a dar una vueltecita por el Olé para que tú compruebes por ti mismo las grandes ofertas hasta el 31 de agosto. Ay, pero esto sí está bueno. Tú también, aprovecha el mes aniversario de hipermercados Olé y ahorra en grande el rompe precios. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Señores, yo siempre tengo la bebida servida, pero en este caso, este artista maravilloso que nos acompaña hoy en el Sin Tabú no bebe. Pero yo le dije, yo te voy a marear un poquito porque necesito que fluyas y sacarte toda la información que las féminas quieren saber de ti. ¿Estás listo? Estamos listos. Bienvenido, Toxi. Vamos a ayudarte, vamos a ayudarte. Las uñas de las mujeres, hay que cuidarla. Diablo, mira cómo la abrió. Acabo de quedar. Oye, pues, muy personalizado todo aquí. Nosotros aquí tratamos de que el artista disfrute la entrevista. Tenemos hoy a la máquina de Cotorra, líder del género urbano, de los más duros que existen a nivel nacional e internacional. Es la para de los empresarios también, porque tienes parte, artista urbano, 50%, todo lo tuyo, pero también 50% empresario. Padre, estamos hablando de que eres buen amigo, solidario, trabajador, disciplinado. O sea, eres un todólogo. Gracias, gracias. Bienvenido, Toxi. Gracias, gracias. Pruébala. Le eché el polvito de la verdad antes de que tú llegara. Sí, porque yo veo que todo el mundo se destapa aquí y es como la champaña, así, ¡paf! Y déjame decirle que cuando uno la abre, yo la abro con miedo y la abro así y empiezo a apuntar y me voy para abajo. Cuéntame algo, tu edad primero. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tú crees? Ay, coño. ¿De cuánto me veo? Y eso que me faltó, dame un wiki wiki. ¿De verdad? Sí, de verdad. Es que tienes tres hijos, entonces es difícil. ¿39? ¿Te soplaron? No. ¿Y eso así es? ¿39, verdad? ¿Son 39? Sí. Oh, mmm. ¿Tú sabes por qué? Como que te estaba documentando. No, 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 te lo juro por Dios que no. Te lo juro. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes como el físico chévere joven, pero tampoco eres un muchachito de 15 años. No. Ok, el nombre entero, Tóxi, ¿cuál es? Caonabo Enrique Mesa Ureña, un hombre de indio. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Fue mi tía, mi tía madrina, que es como, o sea, mi tía madrina y madre, mi segunda madre. Le gustó ese nombre del indio Caonabo y me puso Caonabo Enrique. ¿Tú tía te crió? Me crió la mitad, pero qué te digo, ella era muy influyente en nuestra familia, porque ella es como la matriarca de Loureña, entonces tiene la más vieja, o sea, de edad. La que se respeta por los rangos. Por los rangos, entonces ella me acogió desde pequeñito, como quien dice, y no, vamos a ponerle Caonabo Enrique, le gustaban los indios y me gusta, y realmente me gustan los dos hombres, ¿verdad? ¿Y por qué tóxico? Porque tengo el mismo coraje de Caonabo, así. La misma persona. ¿Por qué Toxic Crow? Bueno, Toxic Crow viene de los underground, porque eso es ahora que la música de nosotros es comercial. La música de nosotros antes era bien, bien, bien underground, y mientras más miedo metía el nombre, más te gustaba. Toxic Crow. Cuervo tóxico. Un cuervo tóxico, ¿te entiendes? Una combinación que era muy chocante. La lírica mía de antes era muy, muy fuerte. Sí. Y tú sabes que... ¿Por qué le basta el tono? No, porque a nivel de que todo se va poniendo comercial, ya uno no tiene que ya pintar lo que... o sea, esa violencia en las líricas, porque yo me catalogaba antes como ser uno de los mejores de la tiradera, y ya, yo digo que ya eso le sacamos el provecho que se debió sacarle y nos metimos al mundo comercial, y más o menos, pero no dejo de ser... Tienes siempre tu esencia. Siempre. Pero, ok, ¿tu mami está viva? Sí, sí, gracias a Dios, mi mamá y mi papá lo tengo vivo. Vive conmigo mi mamá, o sea, mi mamá vive en el segundo nivel del edificio de nosotros, y lo es todo para mí. Ustedes tienen, creo que también la familia de Inira está cerca, la tuya ahí, o sea, tú controlas, tú tienes tú ahora, tu tía que controla. Mi tía vengo siendo yo y mi esposa, que somos los... Yo soy el patriarca, y ella es la matriarca de los cabezas de familia, literal. Entonces, uno va aprendiendo, porque ese ejemplo lo cogimos nosotros de nuestro familiar, y a nivel que uno va remando un poquito, el que va malante, el que tiene que... El pastor que va pastoreando las ovejas. ¿Tienes bienes raíces? Sí. ¿Cómo arrancas en las bienes raíces? Bueno, yo estudié ingeniería civil, me gustó desde pequeño, o sea, llevé mi carrera, mi doble carrera paralelo. Artista, cantante, rapero y ingeniero. Sí, empresario, o sea, un sinnúmero de cosas que... Porque soy un soñador, y emprendedor también, entonces, desde pequeño me gustó el arte, por eso soy cantante y también soy ingeniero. ¿Entendés? Entonces, la ingeniería para mí significa mucho. Significa mucho, porque me gusta ver la cosa mal y después ponerla bien. Cuando tú ves algo, un disparate... Déjame poner la copa mal para que la muevas para acá. Sí. Ya tú vienes a arreglarla. Sí, arreglarla, porque eso es un arte. Por ejemplo, estamos aquí, esa pared, ese porcelanato, eso no era así. Cuando nosotros tiramos una losa, o sea, cuando se compra un solar, la gente, nadie lo quiere. Y yo llego al terreno, a veces llevo a Indira, la he metido en la carrera, o sea, es mi socia hoy en día. Es tu socia. Es mi socia hoy en día. Tiene la mitad de tus millones de ese show. No, porque ya por ley y por el poder divino, ya pertenece. Ya lo mío y lo de ella, ya es una cosa ya que es un vínculo ya muy fuerte. Pero yo la llevo a ella, comprame un solar. Ella nunca quiere, porque ella... No, porque se gasta de verdad. Pero yo reconozco, porque es algo muy fuerte. Esto es juego de hombre, de verdad. Esto no es juego de niño. La construcción, incluso a mí me piden consejos a veces. Mira, qué sé yo qué, que me voy a meter a construir. Yo te digo, piénsalo bien, porque tú te puedes frustrar. O sea, tú caes en un problema de nada, porque todo se ve suave. Y si es una construcción, ¿y eso está mal? No, que está mal, es hacerla. No es que está mal, es llegar a hacerla la construcción. Por ejemplo, tú compras... ¿Y cómo tú crees que... Nada más con el ayuntamiento tú tienes. Claro, el permiso. Planeamiento urbano, para que te aprueben el permiso. Por ejemplo, tú compras un solar, una parcela, de 500 metros, y tú vas construyendo 100 metros, y tú le estás regalándole al Estado 300, por los linderos. Por ejemplo, el lindero es la pared divisoria de un terreno a otro. Pero tú tienes que separarte dos metros de un edificio a otro. Del lindero, tú tienes que empezar a construir dos metros. Entonces, cuando tú multiplicas dos metros por el fondo del solar, ahí tú te estás llevando un cuarto del solar. Pero de este lado también tienes que hacer lo mismo. Separarte dos metros, porque eso es la ley en República Dominicana para que estén cuatro metros separados los edificios. Por si hay algún incendio, por si hay ladrones que quieren pasar de un lado a otro. Yo lo veo bien, pero aquí no hay tierra para eso. Incluso nosotros, el círculo de ingenieros, no encontramos eso mal. Porque de un solar que nada más te queden... Tú lo compras en 500 metros, que te valga 7, 8, 10 millones de pesos, y tú regales 6 millones al Estado, con la separación. ¿Cuántos solares tú tienes o cuántos edificios? No, edificios nosotros tenemos como 8. Y apartamentos 100 y pico. Lo último que estoy haciendo es comprándolo ya de este lado, comprándolo en Estados Unidos, porque no es fácil. Esa canita que estoy viendo ahí. O sea, ya tú estabas como, ok, tengo esto para este público, ya está controlado, puedo cobrar todos mis alquileres, todas mis cosas. Cogiste un poquito más de costo para... Comprar los hechos. Y ya alquilar. Y alquilar. Por ejemplo, lo de este lado, nosotros tenemos 7 de este lado, que de este lado tú sabes que ya no hay solares. Para tú hacer una estructura, tú tienes que comprar una casa. Rompela. Y tú cuando te hablan de una casa, son 3 millones de dólares. Son 4, incluso los estándares de aquí de construcción son diferentes. Que a los sábados, a las 12 tiene que parar. A los domingos no se trabaja. A las 12 no se hace bulla. Y comienzan a las 9, a las 12 par y después a las 3. Es horrible. Bueno, tú sabes, y un show. Entonces, para la aprobación, los permisos, perdón, obra pública y ayuntamiento, de este lado corre diferente. Entonces, ese estrés yo lo compro hecho ya. Mejor yo lo compro hecho, pero pago el precio. Por ejemplo, el apartamento más barato que yo he comprado de este lado, me ha costado 136 mil dólares de 60 metros. Y con 136 mil dólares yo te hago 4 apartamentos de aquel lado. Claro. Entonces, al final de la jornada, pero así mismo, la remuneración para atrás es más cara. Yo lo mueblo y lo rento así amoblado. Eso es la parte de ingeniería y vivienda. ¿Qué más haces? Además, cantas, Artista Humano Libre. Estamos en vivienda. Estudio de grabación tengo. Manager de la insuperable. ¿También? O sea, sí, yo soy el... Descargado. ¿Tú tienes que dejar que la gente pique? Ellos piquen, no, porque nosotros tenemos equipo grandísimo. ¿No se puede así? Nosotros tenemos equipo... ¿Es todo que tú haces? Nuestros equipos son todos grandes. Por ejemplo... Es como un abuso. No, esas son fuentes de ingresos. En todo un equipo diferente. Quiero contratar 20 fiestas a la insuperable en Estados Unidos. Toxicrow. No, en Estados Unidos, la jurisdicción de Estados Unidos le pertenece a Ulloa, pero pasa por la aprobación de Toxicrow. Ok, quiero 5 fiestas acá en la insuperable. Europa, Latinoamérica, Sudamérica, Toxicrow. ¿Y en qué momento tú vas al baño ese pipí? ¿Qué te digo? Yo trato de hacerlo dinámico. Que ese tiempo no da para nada, mi amor. Mira, lo que pasa es que antes yo usaba 3 teléfonos. Y ya usar uno ya es fácil. E incluso ya todo se me torna cada día más. Incluso la gente me llama mi número directo sin conocerme. Porque ya la vida se me torna muy fácil. Porque es que ya con la tecnología es muy diferente. ¿Cómo te has visto un tiempo? Padre, artista, empresario. ¿Qué te digo? Soy de poco salir. Yo siempre estoy en mi entorno. Yo me mantengo... Los edificios de nosotros, por ejemplo, por donde nosotros vivimos, tenemos 116 apartamentos. Y yo paro por ahí mismo, en el mismo entorno. ¿Cobras tú mismo? ¿Cómo? Cobras. Lo cobro yo mismo, soy el abogado. No, pero tengo una sincronización perfecta. No, no. Lo que pasa es... Oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú superas lo fácil que se me hace a mí cobrar mis apartamentos. Mira, yo lo hago por grupo. Es que tenemos las herramientas. Yo soy muy tecnólogo. La tecnología yo la uso al mil. Por ejemplo, al mil... Ay, yo tengo... Cuando tú abres mi teléfono, está lleno de aplicaciones. Y todas las aplicaciones yo las uso. Por ejemplo, en WhatsApp, yo no lo uso como normal. Yo tengo muchos grupos. Por ejemplo, cada edificio de nosotros, hay un grupo. Crow 1, Crow 2, Crow 3, ahí donde están todos mis inquilinos. En el Crow 1, todos tienen que mandar su voucher de pago por ahí. ¿Juan te debe dos mil pesos? Mira, por ejemplo, mira. Por ejemplo, esto casi no lo usa nadie. Vamos a delatar a Juan que debe los dos mil pesos. La nota, mira. Crow 1, mira. Fulano, le toca pagar los días tal. Yo nada más le pongo una P. Y cada dos días, cuando se le va a cumplir, se la quito. Tú me estás relajando. Y fácil que se me hace. Ni los abogados lo llevan así. Menos una P, se la quito. Ese debe, se pagó. Ese debe, se pagó. Entonces, automáticamente, tienen que mandar el voucher de su pago por el WhatsApp. Incluso, eso yo lo uso así porque no le gusta... ¿Y tiene una alarma? No, la alarma es que yo... Porque no pagan los mismos días. Uno los cinco, uno los diez, uno los quince. No, ninguno pagan los mismos días. Mira, todos pagan diferente. Eso lo hago yo. Por ejemplo, mira cómo yo cobro la renta. Tú te mudaste hoy, que estamos a veintitanto. Veintitrés. Veintitrés. A ti te toca pagar ya el veintitrés del próximo mes. No di que quince y treinta. Porque ese método yo lo hice para dejar de ser un empleado. Porque si tú lo pones los quince y los treinta, tú vienes siendo un empleado. ¿Me doy a entender? Sí. Porque si necesita dinero, tiene que esperar treinta o tiene que esperar quince. Sí, pero está muy complicado en tiempo. Porque entonces yo estoy pendiente el cinco, estoy pendiente el seis, estoy pendiente el seis. No, porque mira, cada dos días yo le quito la P. Ya. Por ejemplo, si a ti te toca pagar los días treinta, ya el veintiocho yo le quito la P. Porque Jessica le toca pagar el treinta, le quito la P. Ya yo sé que ya el treinta, si no te la P es porque tú no has pagado. Y aparte de eso, yo soy flexible. Yo dejo que duren uno o dos meses sin pagar. Tú le das la extensión. Le doy la flexibilidad, incluso hay inquilinos buenos. Por ejemplo, una chica tuvo un caso ahí, no vayamos a mencionar el nombre, para que la niña, tenía una niña de la edad de la pequeña mía, y ella me dijo, yo le dije, fulana, tú tienes un atraso porque no pueden vivir los depósitos, según el contrato. Entonces yo le dije, fulana, mira, tú tienes un atraso. Y ella me dijo, mira, qué, mira, estoy malísima, me detectaron cáncer a la niña. Digo, ¿qué? Digo, no, mira, oye, lo que tú haces, no me pagues. Dale, dale la quimioterapia a la niña. Todo el tiempo que ella, y tú lo vas a durar sin pagar. Y ella a los seis meses se mudó. Y se mudó sin avisarme. Ella me dijo, no, no, ya yo no puedo seguir sin pagarte el apartamento, porque ya me está matando la vergüenza. Yo le dije, pero es que yo no te dije que te mojara, porque el caso tuyo es un caso especial. O sea, eso Dios te lo va a triplicar. Claro, no, y me lo triplicas real. Dale, eso no es que te quede, que miren la pandemia. La pandemia dura tres meses con todos los inquilinos míos pagando la mitad. Yo dejándome de ganar un millón y pico de pesos cada mes. Pero que eso yo no lo veo como una pérdida. Yo lo veo como un obsequio, un agrado. Una parte de agradecimiento al mundo. Un agradecimiento, porque al final de la jornada uno se va y va a dejar todo eso. Hasta una obra social se pudiera decir. Hasta una obra social. Y los inquilinos míos, por eso yo, por más que a veces tú sabes, que a veces me toca un poquito, sé duro, pero ellos como quieran entienden la flexibilidad. ¿Tú no sientes que por eso tu parte de la música y la corona del género no está 100% en tus manos? Porque tienes tantas cosas que diste brecha a otros. Sí, sí, claro. Que solamente hacen música. No, literal. Lo que pasa es que cosas que perdí en la música las gané en otro tipo de cosas. ¿Te arrepientes? Por ejemplo, en el libro mío que hice, gané muchísimas cosas. Yo todavía lo estoy esperando, gracias. No, si tú supieras que fue que cambiamos de vehículo y dejamos el paquete. Mira el libro. A que tú veas, incluso el equipo tampoco andaba ready. Sigue. ¿Qué libro que es? En ese libro me diversifiqué mucho y gané un público que no gana en la música. Que se me hacía imposible ganar en la música. Y lo conseguí ahí. Que es un público de lectores muy fiel. Por ejemplo, yo ni siquiera por la mente me... Yo hice un libro no pensando en los lectores. Yo hice un libro pensando en compartir lo que está en mi mente. Que a veces tú sabes que por más que tú le digas a una gente en una canción, son tres minutos, tú no puedes abundar. Claro. Y tú redundas un poco más en el libro. Entonces, cuando tú... Bueno, tú sabes porque tú eres escritor. Cuando tú escribes un libro y la gente se convierte en un éxito, tú dices, wow, pero en realidad yo soy exitoso. Porque no todo el mundo se detiene a leer un libro. Se torna un poco aburrido. Que te compren un libro en estos momentos. Que te compren un libro es un éxito. Porque se torna aburrido. Se torna aburrido ya para la época. Sí. ¿Tú entiendes? Toxi, ven acá. Con todo esto que viene pasando, como el mundo está evolucionando, ¿qué a ti te falta por cumplir? A mí, ¿qué te digo? Yo pienso ya, mira, ya el dinero es esencial. Pero yo no pienso ya en el dinero. Yo lo que pienso es que en la nación de nosotros se arregle. Por ejemplo, de que la delincuencia se aplaque un poco. De que los jóvenes cambien la mentalidad. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué me vale a mí ser rico y salir allá afuera y todo el mundo es pobre? Yo no tengo... O sea, ¿de qué me vale yo estar bien protegido aquí adentro? Que no me falte comida y allá afuera todo el mundo tenga hambre. ¿No tienes aspiraciones políticas? ¿Qué te digo? A mí me gusta la política. Sería, pero a mí me gusta la política. Y creo que sería un reto muy, muy chulo para ti. No, es un reto chulo, pero es que en la política eso es muy sucio. ¿Toxi diputado? No, yo no quiero ser diputado hoy mismo. Pero por eso te estoy diciendo. Si abre el 16, yo con 3.000 votos. No con 3.000, con menos. Con 3.000 votos. Usted le dice a los inquilinos, mándenme la foto. Fácil. No, y es fácil que se me hace a mí. Y además, te digo algo, te digo algo. Con el mayor respeto que se merece aquí la política y se merecen todos los partidos de la República Dominicana. Yo digo, voy a ser presidente y yo tengo que sacar más de la mitad de lo que va a sacar la mayoría. ¿Tú entiendes? Porque es que... Un arrastre diferente. Un arrastre diferente. Y no yo, no yo. Cualquiera del género, por ejemplo, yo, la API, la Mimindira, el Alfa. ¿Entendiste? El Mimo Alofoque. Hay personas que aquí tienen la fuerza necesaria para sacar los votos necesarios para tú pasar. ¿De qué barrio tú eres? Los Mina, igual es. Siempre me son esos dos porque es como mitad a mitad. Pasé centro en los dos. ¿Pasaste trabajo en tu juventud antes de...? Claro, claro. Mi vida fue un trabajo. Cuéntame vos. Incluso esos barrios tan fuertes, así mismo como suenan, son picantes. O sea, yo no vivía, yo sobrevivía. Dani.ro y yo fuimos dos sobrevivientes de la vida porque son barrios muy peligrosos. Pero dentro de lo que cabe, nosotros siempre hemos sabido lidiar con las situaciones. Te voy a confesar. Dímelo. Que mis oídos han escuchado. No puedo certificar nada, pero sí he escuchado que tú eres un tipo picante de la calle. Tan picante que la gente te tiene miedo. O sea, que si hay una gente, quien sea, se mete con lo insuperable, te van a robar. A ti no te tiembla el pulso para darle un tiro a nadie. No miedo. O sea, tú eres una persona en que la gente te respeta y te tiene miedo. No, yo no diría miedo. Respeto, respeto. Porque, ¿qué te digo? Yo... Pero sí eres así. Bueno, no te lo voy a negar porque yo soy un tigre de principio a mí. Yo no le llamo a decir que me tengan miedo. Yo le llamo a que me tienen más respeto porque yo todo el tiempo he sido igual. Y ya han pasado 20, 15 años ininterrumpidos, sin fallos. Por ejemplo, yo no admito perder. Pero lo que más me gusta de mí es que yo no busco problemas. Y cuando me buscan el problema, yo trato de resolverlo. A como dé lugar. Sin pararle a policía, sin pararle a fiscalía. Pero hay algo en mí, que está dentro de mí, que me ha hecho triunfar. Que se llama que nadie está por encima de la ley. Por más dinero que tú tengas, por más fama que tú tengas, por más guapo que tú seas, y por más picante que tú seas, nadie está por encima de la ley. Es verdad. Pero, soy de los que dicen, que a mí me dieron las mismas 24 horas que te dieron a ti. Me dieron los mismos órganos que te dieron a ti. Y tú no puedes ser más guapo que yo. Dice que hay enatracadores. Por eso que yo, yo a mi barrio, a todos los lados, a todos los barrios, yo no me quito una prenda para ser el osito. Y si tengo que soltar las almas, voy sin alma. Si me dejaron vivo, sabes que van a tener problemas. Entonces, al final de la jornada, ese respeto, por eso lo que nos pasó en los Estados Unidos, fue más por respeto. Recuérdame eso. Sé que fue en Washington Heights, ¿cierto? No, fue en el Bronx. ¿Qué fue lo que pasó con lo de las prendas y ese atraco? No, nosotros estábamos en una peluquería donde duramos como 10 años asistiendo. Cada vez que yo iba a ir a Estados Unidos, siempre me recordaba de unos amigos de nosotros. Nos santearon porque eso fue real. Tú sabes que tú, tú el que ha ido a los Estados Unidos, sabe que allá se trabaja con santero. ¿Santero es chotea? O sea, santero es cuando te hacen, te dan un santo. A nivel de la calle, es cuando te mandan a Jolopia. Por ejemplo, alguien que te ve y llama, aquí está fulano, tiene todo encima. ¿Tú entiendes? Porque nosotros que corremos la calle, nosotros sabemos más o menos de dónde viene la cosa. Y uno es sigiloso. Y incluso, por la forma de nosotros, de la calle que nosotros tenemos, fue que salí muy ileso de ese tipo de situación. ¿Recuperaste las prendas? Todas mis prendas. ¿Llegaste a ver al tipo que te hizo la vuelta? Claro, hay uno que está cumpliendo 40 años, el que le dio el balazo a Dani Punto Rojo, que es mi hermano, está cumpliendo 40 años de cárcel. ¿Por eso? Por eso, un intento de asesinato y un sinnúmero de crímenes. Más. Sí, porque ellos buscando a Juan encontraron a Pedro. Y el que me atracó a mí, 17 años de cárcel. ¿Allá? Sí, allá en los Estados Unidos, porque eran americanos. Bueno, antes de toda esta riqueza, este éxito que tienes en todas las aristas de tu vida, ¿tú llegaste a hacer alguna vueltita? ¿Vuelta de la calle? ¿Vuelta sí? Porque es que te digo, yo no soy un santo y yo siempre he estado en la calle, todo el tiempo. Por ejemplo, no por mí, sino porque lamentablemente me tocó en Barrio Caliente. Yo vengo de Catanga, Los Minas, he conocido los tigres más duros de la República Dominicana, han sido amigos míos, la mayoría. He estado influenciado todo el tiempo y rodeado de los policías más picantes de la República, donde se habla de Gatillo Alegre, Javierito, un sinnúmero de policía y tigres también. ¿Has caído preso? No, claro, yo estaba en el Palacio de la Policía, en destacamento, pero gracias a Dios, precinto, la victoria, la jaja, aunque la he visitado toda. Yo siempre he tenido amigos ahí, porque yo soy de los que dicen que yo le hago cárcel a los amigos, yo le hago su tiempo. Tú le haces su tiempo. Por ejemplo, Denny Blanco, uno de mis mejores amigos, duró 12 años preso, yo duré 10 visitando. Tú entiendes, porque uno no sabe, porque aunque tú seas serio y aunque no te metes en problemas, la vida da muchas vueltas. Tú entiendes, entonces yo soy amante de ese tipo de personas, yo le he cambiado la vida a muchísimas personas. Tú entiendes, pero, y le doy consejos, incluso cuando yo agarro uno de esos amigos míos, no vuelvo para la cárcel. Porque yo le monto lo que es. Fulano, mira, esto es así, 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 no, esto no es así. Me han matado mucho pana picante de la calle, de verdad. Si pudieras borrar un momento en tu vida, ¿qué te duela? ¿Qué me duela? Bueno. ¿Cuál sería? Bueno, la muerte de uno de mis mejores amigos, que es Berto Mena, gatillo alegre, que lo mataron en la cárcel de la Víctor, uno que era policía, y picante, muy, 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 muy picante. Cuando yo te estoy hablando de que es muy picante, incluso, voy a tomar el espacio. Esto es tuyo. La canción de Jabilito, él y Jabilito eran los mejores amigos. Y mataron a Jabil, primero, muy picante. O sea, el pueblo, el mundo sabe, incluso hasta películas le están haciendo. Luego matan a, era uno de mis mejores amigos, pero Berto, Berto era un poco más amigo mío, porque a Jabil me lo presentó Berto, que es gatillo alegre. Y esa muerte de él me dio full, full. O sea, todavía yo no lo asimilo, porque vivíamos juntos en España y de todo. Éramos tan amigos que, cuando yo fui para Europa, él se fue también. Y ahí decidimos vivir juntos. Entonces, cuando lo matan, me quedé como en el aire, pero, o sea, me gustaría volverlo a ver. ¿Y necesidad en tu casa pasaste? Bueno, claro. Sí, nosotros vivíamos, cuando vivíamos en Gualey, pasamos, aunque mi mamá y mi padrastro, porque siempre viví con mi padrastro, porque mi papá vive en Estados Unidos. Son dos fajadores, o sea, que nunca nos dejaron a nosotros de que pasamos. O sea, si te digo algo, yo no sé lo que es. O sea, yo no sé lo que queda mencero. De que yo verme sin un peso, eso no existe. Dentro de lo que cabe, pasé un poco de precariedad. O sea, la forma de vivir, vivíamos en una casa de zinc, al lado de una cañada. Porque Gualey es un barrio así. Pero que al yo ver que todo el mundo era rullado, yo decía, pero acá, pero tú una mansión. Sí, porque los tígeres andaban en maquinones, andaban en maquinones. En una casa doblada, sí, al lado de una cañada, andaban en maquinones. Y con toda la prenda del mundo. Y yo me di cuenta que ese era como el formato de barrio. O sea, la casa no se pintan. Allá una casa se termina ya, cuando tú le pones blu, le pusiste ventana y una puerta, y ya está nítido. Y se quedó así. No es como aquí, que hay que empañetar, hay que pintar, hay que poner piso. O sea, ellos ponen el piso polio y ya, pero viven feliz. Y generan más dinero. Más dinero, más dinero que muchísimo barrio. Y urbanizaciones. Y ese es su mundo, o sea, rullaje. Gente hasta con un millón de pesos. Y con 200 mil pesos arreglan su casa. Y con un millón de pesos en efectivo. ¿Tu canción más icónica, la que más te disparó la popularidad? Bueno, para mí la moda. Esa misma. Sí, la moda, porque esa canción marcó mucho precedente. Ok, salud, mijo. Salud. Sí, porque, ¿qué es lo que es? Te estás vengando porque, señores, quiero confesar que, no es superable, dígase, Doña Indira me emborrachó, abusó de mí, yo no bebo, soy una niña así. No, yo tuve que frenar. Yo dije, ¿y dónde por qué me metí en la mierda? Ay, yo estaba tirada en el piso hablando mierda. No, esto no, cruzé ese puente como en cinco minutos. Hablé tanta mierda, fue horrible. Ay, Eduardo, oye más, Eduardo, para que te lo recalque. Para que te lo recalque. Entonces, hoy no me estás dando alcohol para que no me pongan mentiras. La pasé súper bien, de verdad que ustedes son maravillosos. No, la pasamos muy bien, ¿verdad? La pasamos chévere, ustedes son personas... Muy queridas por ustedes. Sí, guapo. Quieren una invitación, valí su pro. Prometido que sí. Atento acá. Puse una foto muy linda tuya en las redes sociales, en las historias, para que la gente me dijera qué quería saber de ti, ya lloviando lo que yo quería saber y que la gente supiera. Estas son curiosidades del público. Deje de ver a Indira, que la voy a mover para allá. La voy a mover. ¿Estás listo? Ella me está picando como... Sí, estoy aquí o esto. Yo siempre estoy ready. Ok. ¿Cómo te hiciste millonario? ¿Y cuáles fueron los pasos más rápidos que diste para llegar? ¿Qué te digo? Me hice millonario. Pero uno no se da cuenta. Uno pasa de una situación económica, un estatus económico, a otro. Porque acuérdate que se viene mucho luchando. ¿Qué pasa? Yo le llamo millonario o rico, lo que muchas personas le llaman ser rico. Yo le llamo yo, desde mi punto de vista, cuando tú eres dueño de tu propio tiempo. Yo me di cuenta que era millonario cuando ya yo no tenía que hacer el 8 a 5. Tú entiendes, y que el tiempo pasaba y yo hacía lo que me daba la gana en el sentido monetario de que no tengo que irme el empleo a fulanito para poder comprar esto. Pero, ¿qué pasa? La gente cree que, incluso yo lo digo en mi libro, wow, te debo este libro, ¿verdad? Porque fue que después me quedo en el otro, wow. Ok. Yo digo que el dinero es traicionero. La gente no puede pensar en hacerse millonario con dinero. No es con dinero que uno se hace millonario. Porque tú puedes ser millonario, pero como quieras no eres exitoso. No eres exitoso. Porque fracasaste en otras áreas de tu vida. Y puedes fracasar también con el dinero. Claro, claro. Porque, ¿qué pasa? Mira, yo en el año como en el 2002, yo leí en una magazine, en una revista. Yo creo que fue Forbes en esa época. Que cuando yo leí que Bill Gates no tenía dinero, me encontré raro. Yo no sabía lo que era activo y pasivo, nada de eso. Y decía que Bill Gates toda su fortuna la tiene en activo y él incluso carece de dinero, de efectivo. Y yo dije, pero, ¿y cómo es rico? Ahí me di en el flechazo y me dijeron, tú no eres rico con dinero. Tú eres rico con cosas que te generan dinero. Esto, esta compañía cuesta 7.750 millones. ¿Ya eres millonario? Ya eres millonario porque lo que te produce la compañía es que te hace millonario. Claro. Para los televidentes y los youtubers que están ahí, tú eres millonario, no cuando tú tienes 10 millones, ni cuando tienes 1, ni 2, ni 3, ni 4. Tú eres millonario cuando lo que tú tienes te genera millones. Me doy a entender. Claro. Si tú tienes 100 millones de pesos, tú todavía no eres millonario porque tú lo pusiste ahí, esos 100 millones no te dejan millones. Si lo pones en el banco y no te dejan millones, tampoco. Si tú logras tener una empresa y hacer una fuente que te deje un millón, ya tú eres millonario. Al mes. Es así. Sigo. ¿Estás listo? Sí. Salud, bebé. Ah. Fuego. Ok, todavía. Una vez dijiste que para ser exitoso hay que tener miedo. ¿Cuál es tu mayor miedo después de tantos éxitos? Bueno, mi mayor miedo es dentro de lo económico y dentro de la educación financiera. Mi mayor miedo es la banca rota. Eso se sabe, eso lo sabe todo el mundo. Nadie quiere verse así. El fin de mes es importante. La gente a veces no entiende lo que es el fin de mes. El fin de mes es cuando esa lluvia de biles o facturas te llega. O sea, si tú no tienes cómo cumplir, cómo pagar esa factura, lamentablemente tú tienes que tener miedo. ¿Tú no tienes miedo a que Indira se muera? No, pero ese miedo. A que Indira te sea infiel. De que me sea infiel, claro. Mira, mi miedo número uno es perder mi madre. Mi miedo número dos es perder mis hijos y mi esposa. Porque queda algo que no está en mi mente. Por ejemplo, yo no sé cómo lidiar con eso. Y puede darme un choque muy fuerte. Porque tú eres muy pasional. Yo muy, muy, muy pasional. Por ejemplo, cuando pierdo un amigo, lo siento mucho. Imagínate cuando pierdo una persona. No sé lo que es eso. No lo he sentido nunca. Por ejemplo, mi miedo es... Eso es lo que yo más miedo le tengo en el mundo. No hay más nada. Yo me puedo quedar en cero. ¿Y a tu muerte? ¿Qué te digo? A mi muerte no le tengo miedo. Porque incluso le expongo mi vida a cada momento y hora, a cada ratico. Pongo mi vida en juego. A cada ratico mi vida la tengo en juego. Quiere decir que no le tengo tanto miedo. Pero a la forma de morir, sí. Pero a la forma de morir, yo me cuido bastante. Yo soy una de las personas que más se cuida en este país. Tanto que, ¿qué te digo? Exagero. Es una exageración, ¿eh? Pero yo digo, la forma de morir matado. Esa forma me da vergüenza. Esa forma de morir. Durante, yo tengo eso entre ceja y ceja. Es algo raro. Pero que tú lo ves raro, y la gente quizás. Pero es algo que si está en tu mente, tú te cuidas más. Por ejemplo, que venga un tipo de la nada. Arróbate un arete. No, arróbate la vida. Porque un arete no es nada. Es que la vida Dios fue que te la dio, no te la puede quitar otro. Y yo le tengo vergüenza a eso. Eso me hace ser guapo. Eso me hace tener cojones, como dice. Por ejemplo, a mí me da vergüenza que un tipo me mate delante de mi mujer. O delante de mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que morir. Por eso yo soy así. Eso, esto es como en Afganistán. Los árabes no son guapos. Ellos tienen una causa. Es tu creencia. Es mi creencia. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo. A mí me da miedo que me humillen delante de un ser querido. Ya entendí. Y eso no pasa. Porque desde pequeñito no lo acepto. Yo no lo acepto. Una vez un pana agarró y me dio un galletón delante de Junior, mi hermano. Mi hermano, que fue uno de mis mentores. Mi hermano mayor. Me dio una galleta. Y yo estaba así. Y miraba para todo el mundo. Y yo pensaba que todo el mundo se estaba riendo de mi hijera. Y yo trabajaba en una carnicería con Junior, con mi hermano. Y yo así. Y yo con esa cara. Así sentía que la cara me iba y me venía. Y yo miraba así a la gente. Y yo decía. Y miraba al tipo que me dio la galleta y estaban hablando. Y que todo el mundo me vio. Y me dio tanta vergüenza que agarré un machete y le di un machetazo en la cabeza. Y le di un machetazo en la cabeza. No dije que es un planazo, no. Un machetazo. Y le dije. Me dio vergüenza esa galleta. La tomadita, manito. Y yo desde niño. O sea, desde niño he sido así. Por ejemplo, desde niño, desde niño, desde niño. He sido así. Desde chiquititico, desde chiquititico. Por ejemplo, a mí, para darme una pela. No me la podía andar delante de la gente. Porque yo me ponía que había que echarme agua fría y de todo. Porque yo, el nombre mío. Yo te dije. El indio caonabo. Yo lo tengo montado, de verdad. Es así. O sea, cuando yo. Cuando yo me pongo de verdad, de verdad. Que estoy de que quillado. Yo no escucho. Yo oí un pito. Pim. Que menti. Y yo. Tú me puedes hablar mil veces. Y yo no escucho. Bueno. Yo escucho. Por eso. Dios mío. Tengo miedo. No, pero es algo normal. Tengo miedo de las preguntas. No, porque. No, porque que eso son. Deja a ver si no hay una pregunta rara acá. Ok. No soy yo. Estos son los seguidores, por si acaso. Oye, pero tú estás muy personalizada. Los de aquí. Ponte el buen sin tabú. Oye. Gracias. Tú eres pro. Echando para adelante. No, que tú eres pro. Tienes una familia hermosa. Millones. Techos. Visa. Visa no. Ciudad. Eres exacto. ¿Qué te falta lograr para seguir trabajando así? Un legado. Un legado. Porque, ¿qué te digo? Ahora mismo. Yo soy de la persona que sigue gente que es diferente. Por ejemplo. Y tú me dices. ¿Quién es el ídolo tuyo en la República Dominicana? Yo te digo. Pepín Corripio. Yo no te digo. ¿Qué es fulano? Por ejemplo. Rayneri. Bicini. Bonetti. Grullón. Esos son mis modelos a seguir. Tienen un legado. La gente no sabe lo que es un legado. Un legado es que. Ese apellido. Por ejemplo. Crow. Tú ves el Crow. Y esas dos firmas. Yo tengo dos firmas muy importantes. ¿Cuáles son? Son Crow e Insucrow. Esas dos firmas. Yo a todos le pongo Crow e Insucrow. Entonces, ¿qué pasa? Ya se está formando un legado. Gracias al Señor. Ya no dedique lo que tú consigas a nivel de dinero. Porque ya todo el algoritmo ya me lo pone para atrás. Ya está caliente. Ya está ahí. Y la tenemos prendida. Entonces, ¿entiendes? Es que el nombre se mantenga. Y que haya un legado en mi familia. De que, por ejemplo, los Hiltons. Cuando tú ves fulano de tal. Double tree by Hilton. O sea, es una vaina que. Que mucho. Que el sobrino Hilton. Entonces, ¿entiendes? Crow. Insucrow. Que cuando tú pasas por un edificio. Por ejemplo, los tacitos. ¿Tú sabes qué me llena de satisfacción? A mí. No es lo que generan los edificios de nosotros. Es que cuando un tacita. Tú llamas. Mándame la unidad aquí al Crow 3. Mándame una unidad al Crow 1. Mándame una unidad al Insucrow 2. Entonces, ¿entiendes? Se siente. Como suena. Se siente a éxito. ¿Entiendes? Se siente guau. Que tú te pares en uno de esos buildings. Así que tú te ves chiquitito. Y ese es el que dice el grande. Entonces, guau. Lo estamos logrando. ¿Por qué si tienes tantas cosas tan millonarias? Está aquí. ¿Aquí en la república? No. Está aquí la pregunta. ¿Tienes un Instagram poco organizado? ¿Poco organizado en qué sentido? Porque uno va a... Porque tiene un Instagram feo. Toxicro. Lo que pasa es que yo soy muy natural. Por ejemplo. Son pocas cosas. Por ejemplo. Yo le pago a los Instagrams bonitos. Que tengan más... Más... Más engagement que yo. ¿Y por qué no lo pone duro? Pero más duro de ahí. Por ejemplo. Que ese soy yo. De que tú como menos desorganizado. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy muy natural. Ok. Está bien. Eso es lo insuperable. Y Jessica. Que para tirarse una foto. Tienen que buscar dos fotógrafos. Como debe de ser. Mi celular. Tienes cámara. Por eso mi economía. No se vale que me disparen aquí hoy. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que eso a las mujeres yo solo se le entiende. Las mujeres son hermosas. Preciosas. Por ejemplo. Y uno quiere tener sus cositas bonitas. Oye, ¿qué es lo que pasa? Jessica. Cuando un hombre se organiza tanto. Está en otro rumbo. ¿Cuál es el rumbo? No es... Dile que la maricordia es eso. No es ese rumbo. Sino que tú te estás organizando mucho. Y la búsqueda está media corta. Mi enfoque es hacer que eso llegue. Esos dólares entran por lo que sea. Yo visualicé la maricordia. No, porque también pátinan ahí. Porque tú... ¿Qué te digo? Los maricordia ricos nada más son los que vienen en vainas, vainas modas. Si tú no te es moda y te partiste, tú estás en perder tu tiempo porque tú tienes que... Tú tienes que hacer algo que tenga que ver con tu personalidad. Si tú te fijas, incluso, este es un tip para lo que son de la... De la comunidad. De la LGTB que son de nosotros. Por ejemplo, céntrense. Llámenme. Búsquenme. Yo voy a buscar la forma de que ustedes hagan dinero porque se les va a pasar el tiempo. En criticar. En poner bonita a alguien. Hagan moda. Maquillen. Por ejemplo, cuando yo veo uno de la comunidad que maquilla, digo, se va a buscar. Cuando yo veo un Carlos Martínez, uno de mis favoritos, ¿qué te digo? Digo, coño, está donde él tiene que estar. Porque tiene que ver con la vaina. Porque, ok, tú decidiste estar en el mundo de la... Tú eres un hombre y decidiste estar en el mundo de las mujeres. Busca algo que ellas te necesiten. Asesórala, búscate. Como hizo Versace. Como hizo Doce en Gabbana. Multimillonario. Que acuérdate que no son trabajos pesados de hombres, pero tienen fashion que se buscan todo el mundo. Y su toque que les gusta. El toque que te van a... ¿Entendiste? Ok. Este segmento llega a ustedes gracias a Vigarov. Un segmento titán. Vigarov es una potente fórmula que va a revitalizarte y ayudar a mantener tus energías de forma natural. Va a recuperar tu vitalidad hasta normalizarla, para que el cuerpo vuelva a sentir el vigor en su estado natural. Sienta la energía, la vitalidad y la potencia, todo en un solo zorro. Vigarov es una potente fórmula que va a tener en su estado natural. Vigarov — Vigarov es una potente fórmula que va a tener en su estado natural. Vigarov es una potente fórmula que va a tener en su estado natural. Este segmento sexístico Las niñas ya no están Ya dormimos a la insuperable Con los perritos Una trampa de pinga que me hicieron a mí Cuando ella vino sola Y yo acompañada Eso con un cañón ahí Yo siento como que me queman aquí atrás Tengo como una oreja quemada Siempre las mujeres quieren ser como tramposas Qué bueno ¿Estás lista? ¿Estás listo? Siempre ¿Te acuerdas de tu primera vez? Claro ¿Dónde, cuándo y cómo? En la casa de un paneíta Y Una jeva que voy a X Tenía su esposo y de todo Sí Y quiso forzar Quiso brillar y la brillé Como dice Porque ya uno Tú sabes Uno era chamaquito picante De barrio Vainas pilas de películas Por Uno se tiraba Y ella No, porque Estos menores Y quedándosela De que ellos son Digo, como así No, ustedes hablando Como que de verdad Ustedes digo Pero que uno Tenía su práctica De manfuicia Manolia y soledad Manolia y soledad Y uno ya era Dotado ¿Y te gustó? Y es que te digo A mí me gustó Profundo dolor Que yo sentí ¿De verdad? Sí, porque eso Nadie Ningún hombre Me puede decir Que sintió ¿Los hombres les duele igual Que a los primeros? A los primeros sí Si no estás circuncidado Con la cosita que cortan No, no, no Porque eso es un mito Eso es cotor Eso es mentira Eso de que la cosita De que Mentira Eso no existe De la mallita del hombre Es que eso No sé si mi mamá Hacía la función Pero yo dije Que vaina Dije que deben ver No, eso se ve feísimo El hombre dije Que una vaina Dije que así Dije que No, eso Eso parece un saltacocote Eso no Tú no puedes ser Atorpo Eso se ve feo Te bregan mal Pero No sé qué es lo que pasa La primera vez Que tú Fuin Llega Eso duele Porque uno A lo primero que suelta Una vainita Como transparente Pero cuando uno La blanca Uno como que Cala para atrás Entonces El 9 En ese entonces Yo tenía como 14 años Pero yo era Mente avanzada Porque nosotros Éramos un corito Dani Punto Rojo Yo Kelvin Y vivíamos viendo Pila de vaina porno El grupo de pajeros Pajutos Nosotros íbamos Para países así Para Jamaica Para Japón Tú ves Para Jarabacoa Aquí nos gustaba Para todos Tú sabes Pero Éramos dotados Posición favorita Del señor Toxicro La misma que la insu dijo Ella está clara Se me olvidó Estaba borracha Esa noche No lo que pasa es que Esa posición es matadora Y cuando uno Espérate Espérate Ah 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 Yo te sé Quedar mal mi amor ¿Cuál qué? No porque I got my own position ¿De qué estáis así? Yo tengo mi Tú tienes tu propia posición Pero no me gusta Acuérdate que tú Una pregunta es una Y otra es otra Y el hecho de no Implicar qué Tú me preguntaste La favorita El hecho de que yo Me haya inventado Un par de cositas Uno va a ir a decir Que Superman ¿Cómo es la Toxic Position? A ver si es lo mismo Que la de la insu ¿Qué te digo? Yo me inventé ¿Por qué yo le voy a pasar? Nosotros somos muy creativos Hay que registrarla La voy a registrar Porque los tigres Pero es una posición Que tiene que ver mucho Con la mujer La mujer tiene que aguantar Porque que uno Tú ves el triple Es el tóxico ¿Me entendiste? ¿Entendiste de verdad? Sí Ya Aparte Dame el termómetro ¿El qué? El ya ¿Y qué es? ¿Quién fue que me dio El señor lírico Lírico Dijo de que qué hubo Y él dijo que Va como Ay Te pasó tu cosa Pero de ahí a ahí O sea ¿Dice él que de ahí? No Él señaló Mira Él señaló Hasta ahí Ocho pulgadas Ocho pulgaditas Ocho pulgadas Una vainita normal Lo que uno se jaya Pero la insu Dice que eso La satisface Entonces eso es lo que uno busca Al final de la jornada Y aparte de eso Nada más no decir Que vaina manga larga Tiene que dar un uso perfecto A eso Porque yo soy De lo que dicen Yo Yo Que Vamos a poner El momento Allá Hacerle la mola A una mujer Es un arte Es verdad Por ejemplo Hay gente que no sabe Lo con orgánico Es verdad Hay gente que Que no Nunca lo ha sentido Porque a lo mejor es Creo que se dicen Orgásmicas Sí Oye que lo que pasa Es que un orgánico Tener una eyagulación Y un orgánico Son dos cosas diferentes Sí No es lo mismo ¿Verdad? Muy diferente El orgánico Por ejemplo Cuando una mujer Le eyagula A veces ni se siente Pero un orgánico Se ve de lejos Es un huidero Es una vaina Que cuidado Y los vecinos Es un huidero Pero que eso No es un arte Ok En el arte Del señor tóxico ¿Cuántas eyagulaciones Puede tener En una noche de pasión Con su causa? Yo o la persona Hola No yo una Porque yo si No te digo la No Es usted Yo una Una Porque si dos Me maltrato Es que yo tengo Una mujer fuerte Yo tengo 14 años De una relación fuerte Es verdad Donde esa mujer Yo la mordí A mi mundo Por ejemplo Cuando llora Y cuando la hizo Llegó a mi mundo Llegó muy fuerte O sea Que llegó muy Media machora Media que ya Por ejemplo Ella llegó Si Entonces La primera mujer Con blin blin en este país Con blin blin Con pintola Muy machora Muy tigra Entonces Un tigraje Como medio Entonces ligado El mundo de pa allá Y el mundo de pa acá Y esta tipa Entonces Yo tuve que adaptarme A su mundo Una mujer que no le gustaba Dile que le irían luco Ni nada ¿Luco? Luco Un mame luco No le gustaba nada de eso O sea Se sentía rara De que uno se bajara al pozo Porque era muy fuerte Suco Era demasiado fuerte Entonces había que Dale Digo Entonces Pero yo tenía una vainita Un superman por ahí Porque uno Cuando uno se cree Que uno es un trípode Uno brega Porque ese O sea Ese machismo De uno Uno confía en eso Pero cuando viene Una mujer para atrás Y te suelta la contra De ese trípode Y dice No es ahí Que yo busco eso Es en la resistencia Y la resistencia En una relación Sexual Es demasiado importante Porque de que te vale Que tú seas un trípode Y llegastele Llegaste de una vez Ni tuviste que prender el GPS Y ya tú dijiste que llegaste Que ha llegado a su destino Pero como así Si usted prendió Si usted prendió Si usted prendió Y una rubia Una rubia psicópata Y de repente Ha llegado a su destino Y la tipa Pero y qué Yo no me he montado Y este Uber ya llegó ¿Cuánto? La patrón Tú le digas No, no me pagues Eso fue ahí mismo Tú entiendes Como el mambo maduro Que tú le topagoteas Digo así Entonces uno Tiene la combinación Flow trípode Y nos vamos Móntate mi amor Pa, digo Mira vamos por Barahona Ya ¿Dónde que tú vas? Digo Te va a hacer pila la factura Porque vamos por O sea Arrancamos en el parque Independencia El kilómetro cero Y vamos por Barahona O sea Tú puedes durar tres horas ¿Qué te digo? Tres horas Un maltrato Media hora Media hora Relajando Media hora Para mí Como que Pero Pero media hora De verdad ¿Una hora? Puedo Sí Eso es demasiado Puedo Lo que pasa es que No, eso depende Así tan intenso Tiene que ser dinámico Porque oye que lo que pasa La mujer Yo aprendí algo Desde pequeño Que muchos tigres No lo saben El hombre El orgasmo De un hombre Viene así Y es una montaña Por eso que Se queda ahí arriba Y cuando baja Baja de golpe Por eso que uno Dispara Por eso que el hombre Dispara Y llega allá Como una esquina Y la mujer no La mujer se queda ahí mismo ¿Sabe por qué? Porque el orgasmo De la mujer es así Y no hay pico Se mantiene así 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 Largo 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 Y luego baja Normal Entonces Mayormente Los hombres Cuando arrancan Tú estás de allá Y la mujer es de allá Y el hombre es de aquí Pero el hombre tiene un pico grande Que cuando el hombre está dando besos Ese pico está ahí arriba Cuando uno está en antena A lo mejor le llamamos los tigueres Yo estoy en antena Desde que tú te estás besando Que tú le beses todo eso a las mujeres Porque es que yo le pasa A las mujeres es hermosa Acuérdate que las mujeres Son más truqueras que el diablo Las mujeres son tan gata Crema por aquí Y de que tú le beses brillito Y ya tú estás Un perfumito Un perfumito No Y doscientas veces se dan sus fotos Y tú dejaste el perfume en tu casa Ahí en la cartera Es verdad Y a cada rato Y una cremita Una vaina Entonces ¿Qué pasa? El hombre ese cocote lo lleva Cuando estamos Dicen vaina habladera Ya el hombre está en cocote Y tiene esa antena Es latina Eso funciona Eso Ya tú estás trabajando Pero la mujer está muy relajada Normal Sin cocote y sin nada Pero cuando el hombre ya Por el peaje está casi levantando Que tú no le echas ni la moneda Y ya esa vaina va levantándose Ya Eso es Eso es a favor de la mujer Y en contra de uno mismo Porque ya tú tienes un arranque Ya tú arrancaste Ya tú estás a la mitad del pico Y la mujer fría La mujer va arrancando Y ya tú estás ahí arribote Entonces cuando la mujer viene Y hace así Y cruza el pie para acá Que tú ve el triangulito Ya tú estás Casi bajando para la goma O sea tú estás en tercera ya Desde que el tipo batea Ya tú vas para la goma Bajones ¿Tú entiendes? Entonces Y la mujer normal Sí Entonces eso se controla mucho Entonces si el hombre De repente No aterriza para allá abajo Va forzado Porque cuando tú aterrizas Estoy enseñando un poquito A los tigres Cuando tú estás ahí arriba En el pico Clases con Toxicro Cuando tú estás ahí arriba En el pico Que tú Frenas para abajo Tú devuelves un poquito Y cae en una cabela Y la mujer Adelanta un poco Entonces ya el pleito Se está balanceando Pero Cuando tú vas para allá arriba La vaina como que Fren un chimán Y se pasa de donde estaba O sea estaba aquí en el mitad Y se pasa para acá Y ya tú estás cuarta Y chuleta Y cuando la mujer Te dice La palabra mágica ¿A qué me puede decir esto? Que tú te la estás comiendo Y la tipa te dice Cuidado Ese es como decir al hombre Ese es como decir al hombre Mierda Cuidado que la sacó Para la goma Que tú vas a ver Muy incómodo Ay no No lo digas Y si el hombre no es tigre Pero La primera vez Siempre te va a pasar eso Por ejemplo Yo le hice un truco Ya cuéntalo Ya cuéntalo Mi amor No te va a decir claro Ustedes van a curar Cuente Es que los tigres Me van a copiar ese truco Cuente Porque Acuérdate que esa rubia Llegó Era como muy 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 rubia Muy de pan panante Muy vaina Muy muy ella Ella era como ahora Por ejemplo Mucho vaina Mucho Mucho Lo que era Que uno no estaba impuesto a ver Porque que ella vino de por ahí Con su maña Y su vaina Y yo aquí Estaba impuesto Tú sabes Mi vainita normal No digo una rubia así Tú sabes que uno Fuín adelantó la vaina Cuando me Cuando me Por ahí Se pusieron mal Las antenas parabólicas Pero continúa Cuando ella y yo O sea Te voy a resumir el cuento Porque Ya que no conocimos Que me la robo Que la primera vez Que salimos Me guayé Porque yo no Eso me gustó de ella Y ella no entregó Yo fui a comérmela Ah Toxicro la máquina Yo estaba matando La liga en este país Y matando La liga Porque ella nos contó Que fue en tu mejor momento En el mejor momento Pero ella No creo que le ocurrió Haber a la salsa Eso es como que Tú estás en el desierto Dije que hoy Tú te has muerto el aceite Para hacer un chocolate Digo el diablo ¿Y qué fue? Digo un chocolate caliente Botando humo ¿Y qué yo voy a hacer Que tú entiendes? Entonces yo fui a matar Y que toxicro Me dice Mira a mí lo que me gusta Es la salsa Digo grave error Yo soy salsero Mi loca Pero cuando me la robo No entregó Ella no entregó El primer día Yo me volví panadero Yo me volví panadero Sobé un pila Vaina Pá Mañana Y después de cotorio Entonces a los par de días El tipo conectó Y inserté el balón Pero Tú sabes que ese cocotón También me hacía daño Pues acuérdate Que tengo tres días En cocote Un cocote jirafa Así grandísimo Y estoy loco por matar Entonces tengo Estoy en el pico De hace rato Desde antes de ayer Y tú sabes que también Me hace Fuin Y esa maña Aunque yo sea picante Pero como quiera Estoy muy avanzado Y ahí ella está relajada Porque ella No sé Si era que estaba Importado eso Que venía con un formato raro Pero cuando ya estamos En el lugar Así Que estamos en así Un tipo tigre Porque yo tengo que Equilibrar la balanza Ahora que yo estoy Jodido Y ahí yo estoy arriba Así casi bajando para goma ¿Cómo hiciste para que te entregaran? ¿Qué yo hice para que me entregaran? Yo soy un tigre O sea ya allí yo estaba en un heavy En vainas chuladeras Y vainas de todo Y ella ya veía que el tipo Y ella también estaba en eso Pero que ella tenía su protocolo Era bacana loco No entregó dique tan rápido Entonces yo a nivel de cotorio Bacanería Mi amor Porque tú sabes que hoy Que vamos Ven que vamos Y ya tocaba Ya tocaba Ya yo le hice su tiempo Tú sabes Cuando uno levanta una ceja Yo levanté la ceja Y quien le digo Pero es que lo que Pues tú entonces qué Es que lo que tú dices Te vas a poner esta caña Entrega Pero Cuando yo Que yo iba para la goma Lago al diablo Y ya Porque eso fue un truquito Que yo hice improvisado No fue de que estaba dentro de mí ¿Qué pasó? Cuando ya yo estoy Y mataría el hongón Ella ta 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 Que voy de que para la goma Que ella me dijo la palabra mágica Cuidado si te Tú sabes que cuando al hombre Le dicen esto Bueno los hombres Tú el que está ahí Que le dicen Cuidado si te viene Ahí no te vengas Ahí no te vengas ahora ¿Cómo así? Yo rápidamente Bajé a darle su luco Cuando bajé para el luco Que no le gustaba al principio No que no le gustaba No le gustaba Ella no quería ni nada Pero yo tuve que hacer eso Porque tú sabes que ya queda mal Bajé a darle un luco Fuín Y me vacié abajo Y después Le hice di que su tiempo Dicé Uh en el luco Pero mentira Yo lo que estaba Era en la goma Y abajo Fuín Abajo de la cama Llegué abajo de la cama Y así la engañaste Llegué abajo de la cama Y después cuando subí Subí Dicé nuevecito Dicé que nunca nadie Ella nunca vio eso Y si tú le hiciste dos veces La misma noche Ella pensó que era una No que yo abajo de la cama Fui y entregué Y cuando subí Subí Dicé nueve Dicé que yo no había entregado Entonces cuando ahí Dice que ella llegara primero Ella llegó Saludó a su familia Entonces después llegué yo Matra Y se está enterando ahora Por casualidad No yo lo dije después Pero bregué Quizás por eso Estaban esas tres muchachas Quizás por eso Nadie sabe Si entrego muy rápido Porque oye Que es lo que pasa Jessica Para mí Para mí Lo primero Lo primero A mí no me habla de eso Ella y yo estamos A mover por lo que pasó En ese entonces Es verdad Eso no diga que diga Esa química Eso marcó Esa química que se hizo En esos días En ese momento Por ejemplo En ese mes Que ella estuvo aquí Es la relación de nosotros Es verdad Una manada de ahí ¿Cómo han manejado El tema de tantos años? Y que no se pierda el encanto Tú eres un hombre Que te ves bien La insuperable Es una mega mami Los dos son famosos Los dos tienen dinero O sea Es todo positivo Por todo lado Sí Pero también es difícil La gente lo ve ¿Tú sabes algo Jessica? La gente lo ve fácil Ahí es que es peor Claro Mira cuando hay una mujer Para que tú lo sabes Tú eres mujer Cuando la mujer Está realizada Es más peligrosa Sí porque no necesita nada Dice que no necesita de hombres Por ejemplo Yo trato Trato Pero no te olvides O sea De ser De ir A un ritmo Que ella Pueda ver algo en mí Que siempre te admire demasiado Que algo Por ejemplo Yo soy como Su talismán Por ejemplo Trato de ser un héroe Donde tengo que hacerlo En mi casa soy Por ejemplo Yo creo que O sea La perfección no existe Pero yo en mi casa Trato de llenar Todos los huecos Todos los vacíos Nunca tienes hambre O sea Trato de darle su comida Siempre Que al revés Que no le digo Que se sienta llena No yo no quiero más De tanto que le das En todos los sentidos En todos los sentidos Por ejemplo Si en mi casa Falta algo En lo económico Yo nunca O sea Yo no recuerdo La vez que yo dije No no puedo Porque que oye Que es lo que pasa Yo no puedo ladrar En la calle Y decir que yo soy yo Y en mi casa soy un ratón Como es mucha Un consejito Esa es la cámara mía Muchos tígueres Que son fanáticos míos Que son Me admiran Me conocen Aunque me odien Ojo con esto Si usted ladra En la calle En la casa Tiene que ser un león Por ejemplo Los perros ladran Pero en tu casa Tú tienes que ser un león Por ejemplo Cuando a los niños Le hagan falta algo Ese dinero Tiene que estar ahí Cuando su mujer Le pida algo Que te sorprenda Porque la mujer Me sorprende de repente Ella no le gusta pedir Ella no pide Eso no existe en ella Ella no depende de nadie Gracias al señor Pero yo me encargo De que esa mujer Tenga su cuarto Todo el tiempo Pero no diques Que yo tenga que darle Oye que lo que Que ella te es ready Que su dinero Por ejemplo Yo soy su manager Y eso me ha funcionado Y eso me ha funcionado Bastante En mi relación Como marido Y mujer Porque oye Que lo que pasa La insuperable necesita Ella es millonaria Esa fuente de ingresos Tiene que estar chipeando Ella no se acuerda De que tiene un marido O sea Ella suple todas sus necesidades Pero su gasto No solo gasto De una mujer normal No Pero así mismo Yo me encargo De que esa mujer Tenga su dinero De que facture su dinero Pero El día que ella me sorprende Para pidarme tanto Yo tengo que entregar Aunque yo Aunque yo Aunque yo Bueno por ejemplo Ahorita mismo Me saltó Dice Necesito que me dé Diez mil pesos ¿Para qué? Oye Diez mil pesos Pero que qué tan raro Ella di que Saltame con eso Me dijo Para regalar mochila Que se yo Que una mochila Que voy a regalar Que se yo Ay Porque seguro Ella va de su parte Y del tuyo Ella va de su parte Por un lado Para regalar una mochila Que se yo Que una mochila Que hay que comprarle A unos niños Vamos a coger Cuarenta niños de allí De que se yo Que me parece Algo No entendí mucho Pero Así me puede saltar Pues no le gusta pedir Es igual que yo Nosotros yo creo Que hemos llegado Tan lejos por eso Pero Ella sabe que si Lo mismo es de ella Y lo de ella es mí Claro Y yo soy un tipo Yo soy poco detallista Yo lo digo en cámara Porque mis detalles Son detallones Yo no ando En regalarte Un ramo de flores Yo ando en Ven vamos a comprar Un apartamento Ven vamos a esto Vamos Que se yo Por ejemplo Si vamos Tu cumpleaños tal Yo no te voy a venir Con un arreglo floral Y con una serenata Que serenata del diablo Va a seguir Medio millón Un juego de cadena Una vaina Un diamante Una vaina Por ejemplo Ese anillo Me lo regaló ella Siete mil dólares Mira que bello Tú entiendes Entonces ya nosotros Ya Esos días especiales Cumple 13 de septiembre Indira Esos días especiales Oye los días especiales En mi casa tiemblan Hasta las hijas mías Vienen así con eso Ella cuando La mamá cumpleaños Ella Papi Vámonos de compra A comprar el regalo A mami Ella me dice ¿Tú tienes dinero? No Ven Ven Tenemos que comprar El regalo a mami Y viceversa Conmigo Y me regalan Regalos caros O sea Ya ese chile Nosotros no vivimos Regalando Porque los tigres Son detallistas Tienen a la mujer Viviendo sin aire Y cogiendo Uber Y cogiendo Uber No me hable de eso Yo soy detallón Yo no soy detallista Detallitón Soy yo Que lo que Usted va a vivir En una mansión A mi no me hable Que yo te regalo flores Que con flores No se come Amiga Háblame de que esa nevera Te llena todo el tiempo Y cuando tú me pasas Ese voucher De que la cuenta Hizo 70 Hizo 50 Hizo 80 Aquí está la mitad O aquí está esto Porque yo creo que pasa Nosotros La mujer mía Es como yo le digo A los tigres míos Cuando salimos ahí Que yo miro el reloj Y yo tengo que moverme Ellos están ruling Y yo tengo que irme Yo no voy a amanecer fuera Que la mujer mía Yo la valoro Porque que yo no Yo no tengo una Comer-comería en mi casa Yo tengo una mujer Que somos 50-50 Porque vinimos de Europa Aunque yo ¿Qué te digo? Aunque tú te hagas la casa Y lo que sea En ciertas cosas Hay un negocio Los dos mitad y mitad Mita y mitad Por ejemplo No en la casa Va en el colegio Mita y mitad Pero gracias a Dios Es porque ella puede No es una obligación O sea tú la manejas Y sabes claro Ella se siente poderosa Sí Ella se siente y lo es Y si ella necesita Lo que necesite Lo mismo es de ella ¿Tú le has pedido un trío Algún día a ella? Claro Es que eso es algo Ya que está dentro De la tecnología moderna Así mismo como usted Tiene el iPhone 12 Así mismo Usted no se puede Quedar atrás En lo que está A la vanguardia Yo no soy pariguayo Porque para que se lo pida Otro O para que salga por ahí Como un disco nuevo Que va a salir por ahí Que diga Que es tu amiguita Por ejemplo La canción no va de ella Habla de eso Habla de Amigas ¿Qué se llama? Amantes Amantes Entonces Y yo tengo una canción Que se llama Un trío Esto es entre tú Ella y yo Los tres juntos En una vida Oye que es lo que pasa Jessica Las mujeres ahora Se visten para las mujeres Si es verdad Ya nosotros somos insignificantes Cuando una mujer se cambia No crea que te va a pedir Una opinión Dice papi ¿Cómo me veo? No Ella llama a su amiga O le manda una foto O le pregunta a la maquinita Mana que tú crees de eso Entonces te lo está diciendo Claro que no está para ti Que ella está para las mujeres Entonces yo Que soy tigre Porque yo no soy pariguayo De repente Ese amor Se va incrementando Aunque De aquí al 2022 Suelten esa charlatanería ¿Tú entiendes? Porque es una moda Una bacanería Que ahora mismo Que eso está Entonces yo estoy Yo estoy ¿Qué es lo que? ¿Tú eres celoso? Yo pila La celos más con las mujeres Que con los hombres Sí Porque ahora las mujeres aman Ya ves Yo te amo Y como que tú amas muchachos De repente Yo te La mujer me lo dice Yo estoy enamorado De tu mujer Y yo Y tú ¿Qué vamos a hacer? Sí Yo sé que el mismo amor El mismo amor que yo siento Lo sienten ellas Y ellas creen que yo creo Que es por música No Si te descuidaste Le diste un luco Por ejemplo Hay mujeres Hay mujeres Y oye que lo que pasa Yo llevo esa competencia Desde que la conocí Porque acuérdate que ella vino de Europa Un mundo abierto Un mundo open Entonces yo Soy un tipo Que yo mantengo mi relación bacana Pero yo Ahora depende del trío Tú dijiste trío Porque tú no has hablado de No estoy involucrando a otro hombre Ah ya Porque ese trío se ve como paloma Ese trío como que no Como que no Como que eso no pega De que dos mangueras ahí Y una sola bomba Dos mangueras ahí Y un solo fuego No a mí me gustan dos fuegos Y una manguera Que yo vengo de repente Apague aquí Apague allí Todos bien Y nos vamos todos Ella es celosa Ella es celosa Pero es muy moderna Es muy madura Aparte de eso Los celos de ella Son muy peligrosos Jala tablas Rastrillas Y que que Entonces qué pasa Uno tiene que cuidarse Uno tiene que cuidarse Cuando esa tabla Está rastrilla Salud Salud Tú entiendes Entonces qué pasa Oye que lo que pasa Yo creo que ella y yo Nos respetamos Más que lo que nos celamos Porque no es celo Es respeto Yo lo que creo Es que ustedes Tienen un amor muy grande Hemos sobrepasado Muchas cosas Y te gusta mucho Tu mujer Ella me gusta Y yo trato de hacer Que ella me guste más Cada día más Porque es un truco Por ejemplo Si usted Sale con Tú la ves bella Yo la veo bella Y la impulso Cada día más Incluso yo Me he apartado Un poco más De la música Por ella Le he cedido mucho El espacio La protagonista Si yo la protagonizo mucho Entonces aparte de eso Esa mujer Yo hice una química bacana Con ella Cuando yo la conocí Entonces yo digo Que lo que nos Esos 14 años Que nosotros tenemos juntos El premio De lo que nosotros decimos Como en un mes Exactamente Como en un mes Tú le has sido infiel a ella No hay necesidad Digo dentro de lo que cabe La infidelidad Hay que verla De como tú la ves Porque con el pensamiento Yo le he sido infiel Porque nosotros los hombres Nadie Aquí Ningún hombre Se va a sentar Decirte lo contrario Y si te lo dice Está hablando mentira Si te lo dice Está hablando mentira Porque nosotros los hombres Pecamos con el pensamiento Diario Y como tú controlas Las emociones No Porque yo Incluso yo le digo A lo que dura Para que no me hagan Entonces Donde tú compraste Venden Entonces ¿Qué pasa? Ahí es que Entra la pregunta Que tú me preguntaste Que si me gustan los tríos Por ejemplo Para yo Si hay una jeva Que hay una posibilidad De uno bregar Uno la brega mejor Para yo tirarle Esa jeva Dique por atrás Yo le digo Vamos a hacer una vaina bacana Y ya Pero con el pensamiento Yo peco cada rato Y se lo digo Y ella también Porque no me lo puedo decir Es que el mundo está Mira cuando tú Me meto a Instagram Que yo le doy Hay algo Que a mí no me gusta darle Porque cuando yo le doy ahí No bien No bien Son huevitas Cuando tú le das Dashboard Que tú te vas al tablero Que te salen tú Esas mujeres Eso es de maldad Ahí hay mujeres Que hay que brechar Y yo la brecho Ese dashboard Ahí aparecen mujeres De todos lados Y de repente Entonces yo la veo Y le doy Su Marlboro Life Su Jumbo Life Si tengo que dar Un Jumbo Life Un Marlboro Life Pero Y le digo a ella A mi madre Yo trato de ser muy claro Por eso ella no me sé La loca Yo me beso en video Con mujeres Y ella no siente nada Al revés Ella dice Oye pero saca la lengua Oye pero Y la mujer Hay que asustar a la modelo Y ella Muchacha bótate Que eso no es nada Mírale así Sin embargo Con ella Ella se reserva mucho No lo hace Porque le pasa La reputación de una mujer Si nunca es la misma Ella tiene una reputación Que nunca es la misma Claro Está pasando algo Ahora mismo Aquí en la república Loco Que la mujer Ustedes Ustedes Mujeres Yo tengo muchas fanáticas Suelten esa mierda Del diablo De que De que Only fan Que ese tatuaje No se lo van a poder borrar Loco Eso cual Loco Loco Ese dinero Son los más malgatados Vendan drogas mejor Y no vendan su cuerpo ¿Sabe por qué? Tú te puedes denegar Si tú vendes drogas Tú puedes decir Yo nunca he vendido drogas Pero si vendiste tu cuerpo Nadie te borra ese tatuaje Y el hombre Tiene un cesapil Que se llaman Los panties Y los brasier Cuando al hombre Tú te le quitaste el panty Te le quitaste el brasier Ya tú no eres la misma Ya todo cambió Y imagínate Cuando el hombre Te ve público Por ejemplo Yo cuido eso Por ejemplo A Indira tú la puedes ver En panty y en brasier En panty y en brasier Por ejemplo Ya se está cambiando ahí Y tú entraste sin querer Y la viste en panty y en brasier Y yo te chanceo Si tú entraste Y la viste en correa Tú tienes un plomazo Que respira por ahí Yo Yo me quitar Yo Por ejemplo Un día Un día por poquito Por poquito Pasado Por ejemplo Ya tenía su vaina Sutilita Tu vaina Que ya la ve Él la veía en panty Y de todo Y un día Un día Yo pensaba Que él La iba a ver Desnuda Y yo dije Mira Se puede decir aquí Digo Mira Para tu madre Esa palabra Cuando yo digo esa palabra Mira mi mamá Lo que es mi mamá Mis hijas La gente más importante De mi vida Mi mamá Mis hijas Y mi mujer Se quita Y mi seguridad Que anda conmigo Él sabe Qué puede pasar Cuando yo le digo A una gente Mira Para tu madre Digo Él Está hoy adentro Porque lo que pasa Es que yo cuido Te quillaste No Que hay una vaina Que yo siento Que soy yo Que la estoy viendo Nada más Tú no me puedes ver Digo Que perencejo Digo Que te vio eso Para verte eso Hay dos cosas Que tienen que pasar Si te ven eso Te lo vio tú a mí Una de tus amigas De confianza No Digo Que perencejita Digo Que te vio eso Si te vio eso Quiere decir que Cuando viene a ver Un cocote Y un lucro De aquí ahorita Si te vio eso Es porque Es muy de confianza Y si no es de confianza Si te vio eso Hay que darte un tirito Tú ves Ahora si ustedes Quieren ver eso Ven Está Tú le diste una galleta Al pobre muchacho No yo no le di galletas A ella Porque yo No fui a él Le diste su bochazo Yo le dije Mira fulana Y fulano te vio Hizo así No yo tengo esto Pues tenía unos panties Como Era un rodaje De un video Tenía unos panties Como medio Medio transparentoso Como el nude Y yo je Vimos un Ah una vez también Una vez que pasó Un repelpero En un video Un rodaje de un video Que estaban rodando Ahí abajo Abajo del puente Un seteo Freddy Graz Entonces yo llegué Porque yo no fui Como muy bienvenido En eso estaban Como un chipiando Y yo no fui Como muy bienvenido En la invitación Para el rodaje del video Esto fue bendecida Yo creo que fue Y había como una vaina Una vaina de flow emperatriz Y que ella bañaba En leche Y una bañera Entonces ¿Qué pasa? Ella tenía que desnudarse Ella tenía una Como una Una bata Una bata Tapada Dice Para que monten el seteo Entonces de repente Ella tenía que quitarse eso Y daba en cuera Pero En el rodaje del video No se veía la parte Donde ella No se veía la parte de ella Porque ella la preparaba Le tapaban todo Y lo que se movía Entonces de repente Dice Un malocorita Que se iba a llevar pila Eso no hay que decir Estamos yo Yo y el compadre mío Una vibra Ya tú sabes Al diablo Porque fuimos bruscamente Al video No nos invitaron En un video De mi esposa Donde yo tenía que pagar La mitad del video Como productor ejecutivo Y no me invitaron Ella estaba aquí ya Porque estaban Estaban chipiados Pero que no importa a mí El hecho de no implica qué El protocolo No se pudo faltar El protocolo Para más decirte Cuando es ahí Mi manager de 20 años Mi mejor amigo Mi hermano querido Que tanto me conoce Más que ella Un poquititico Más que ella En cuanto a la calle Cuando ahí me vio Se quería convertir En una bocina Ay mi madre Hay un problema Y cuando me vio Que llegué Con el compadre Que también Es un bobo Que es picantísimo Y llegamos nosotros Chicle Se sintió La mala vibra Entonces ¿Qué pasa? De repente Dice El productor No Uno del equipo De trabajo Los hombres Tienen que salir Todo Bueno Yo ando con mi manada Con mi crew Digo Vamos a salir Porque yo Aunque sea el esposo Para mantener la vana Vamos todo para afuera Oh Y veo que se quedan Dos de la comunidad Tres de la comunidad Se quedaron Digo Espérate Ahí se está rodando Y adentro Y me sacaron Y me sacaron Y yo si le puso Y a mi equipo Entero Y quedan Tres hombres Digo Ven acá Digo sal Digo yo lo que te voy a decir Digo Freddy El pobre Freddy Digo Y tú no eres hombre Digo Tú estás supuesto Dejar la cámara grabando sola Digo 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 Y el C Había un C pintado de blanco Normal Heavy Una bañera Si subió Yo sé cuál es Estaba Sandra Estaba Sandra Metí en su bañera En su bañera Y el C Estaba pintado de blanquito Si yo llegué con esos pies Y lleno el odo Así Yo penetré Y le dije a ella Mira La rapa a tu madre Yo no soy celoso Ni soy violento Nunca le he puesto la mano Así mira Nunca Nunca Pero cuando ella Ve que yo levanto Esa ceja A la izquierda Y le digo Mira La rapa a tu madre Sí porque Es el celo mío Ahí ella sabe Que yo estoy celando De verdad Porque yo no soy celoso Porque igual que ella Cuando ella Agarra Por ejemplo Hay una vaina Que ella tiene Cuando ella me agarra Dice que por ahí Así Que me agarre Esa dos manos Así Y como que Y se embarra Que para la cartera Y yo digo Diablo Estás celando Porque en la cartera Hay una vaina que mata En la cartera Hay una vaina peligra El último celo de ella Ya tú sabes Porque es que ella no cela Pero cuando cela Es un bobo Igual que yo Hay peligro de verdad La cartera Yo no hago Cella cartera No me enuro No la cartera Porque un bobo Jala Esa vaina un bobo Nosotros sabemos Controlar Pero cuando ya Ella anda buscando Y que la cartera Ya hay que Un bobo Estado masoquismo Pero ella es El Estado masoquismo Un poco Porque eso da morbo Siempre y cuando Lo haga yo No dice que me vengan A mí con unos tacos Dice que con un látigo Dice que Como así Y tú dice Dice No Dice amarrado Amarrado Porque eso me da Amarrado Eso me da vaina Ansiedad No Ansiedad No A mí me da Como Clastrofobia ¿Cómo que se llama eso? Clastrofobia Pero si es uno Que está Dice como andando Porque el hombre Se siente Dice que muy Realizado ¿Cómo te gusta Que ella te diga en la cama? Que ella me diga Papi Que grande Tripo Con su voz De perreo ¿Qué te digo? Ella Ella es media Malita Así en la cama Ella es que Es un bobo Es un bobo Pero como te digo Me tripea Y tú a ella ¿Cómo ¿Cómo tú le dices A ella en la intimidad? Mami también ¿En el acto? Yo de todo Heavy Como si La jeva mía Por ejemplo Tú me ves Tú me ves Tú me ves Tú me ves En acción Con ella A mí me gustaría Una brechita Pública A veces Tú no puedes Tú eres demasiado celoso No No Una brechita Yo matando Y yo dije ¿Qué hubo? Por ejemplo Una brechita Pública Para que tú Que como que Si esos 14 años Como que no han pasado Porque ¿Qué oye Que le pasa? Yo estoy muy Mentalizado Y yo sé Que eso es lo que Me ha mantenido Mi relación Centrado Y centrado Y que la 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 llama De la relación No se pierda ¿Ella te ha dado Besito negro? Claro Nosotros hemos hecho De todo Mi niña Pero lo último Nosotros hemos hecho Hasta vaina sangre Y de todo Ella la sangre Me hace la bebida Y yo la de ella En un pacto de amor Y de todo ¿Qué? Y lo más Lo más picante Que hemos hecho Dígame así Ah cuando yo te mando Una vainita Un potecito de compota Para ella Porque ella vivía En España Oye ¿Qué es lo que pasa? Las relaciones Yo creo que eso Funciona muchísimo En la durabilidad De una relación Ella duró Como un año Viviendo en España Y yo aquí Estando casado ¿Qué es el potecito de compota? Una vainita Un par de chamaquitos De los míos Lo mandé para allá ¿Te pagaste Le mandastele la leche? Diablo Qué cruda tú eres Yo te voy a estar asustado Le mandé una vainita Como bueno Con una de las mejores Amigas de ella ¿Qué? Pero ella no sabía Que era eso Que estaba ahí Digo cuidado Si abres eso Es un regalo Una vaina Que ella no quiere Que abran eso Con una par de fotos Y un par de vainas Ah porque nosotros Hacíamos vainas Lo que nosotros duramos Duraba nosotros Como 15 De 15 a 20 horas Pegado a un teléfono ¿Tú sabes lo que dura 15 horas en un teléfono? No ¿Tú sabes lo que es Que 14 años más tarde Ella está en una entrevista Y tú le mandas Canciones de amor? Digo sí ¿Verdad? Pero yo ni sabía Que estaba aquí Yo pensaba Que ella se había De la entrevista Ah todavía 14 años después 14 años después Lo que pasa es que Para mí esos años No han pasado ¿Qué le cambiarías A la insuperable? Que yo le cambiaría A veces A veces Le cambiaría Su forma de pensar Pero no en todo Claro está Porque ¿Qué te digo? Mira Yo creo que Ella siente por mí Lo mismo que yo siento Por ella Por ejemplo Mira hay algo Tú tienes tu pareja Te tiene que estar pasando ¿No? ¿Tú sabes lo que hace Que tú dures Un tiempo En la relación ¿Qué? Tú ves A tu pareja Como que un bacano Sí O sea Ella es bacano Ella es duro Ella es duro Por ejemplo Cuando la mujer Tuya Te deja de ver duro Ya tú no eres nadie Yo la veo a ella Que ella es dura Todavía Ella es dura Ella la tiene Ella la tiene Por ejemplo Para ella Yo la tengo Por eso está conmigo Y ella no flaquea Lo que yo Porque acuérdate Que ella está con un psicópata De verdad Por ejemplo Yo no soy normal Por ejemplo Yo veo la película De John Wick Y yo digo a veces Yo soy ese tipo De verdad En mucho sentido Y ella sabe Que tiene un tigre De verdad Por ejemplo Yo te digo algo Ella sabe Estar con tigre De verdad Porque no O sea Es como cuando Tú sales a buscar Una gente Que no cae Que no hay forma Que no habla Por el teléfono No da la luz O sea No le pinchan El teléfono Es que no Todavía Es que no No ha mordido La soga Todavía Porque es que Ella sabe Con quien está La parte del cuerpo Que más te gusta De tu mujer De ella A veces Ella es equillo Cuando yo digo Digo nalga Porque ella no tenía Ese cuerpo No porque yo no lo tenía Pero lo tiene Ahora Me gusta Ahora Por ejemplo Yo soy un tipo Que me gustan Los trazos gordos Por ejemplo Porque esa es la palabra Por eso Los gringos dicen Fas Tú ves Ellos nos dicen Que el culo es grande No es grande Es gordo Me gusta Cintura pequeña Con el culo Me gustan las piernas De las mujeres Y ella se cuida bastante Es bien higiénica Uno puede bajar Y Aunque Que te digo Ya sin bañarte Voy a aterrizar ¿Entendiste? Entonces ¿Qué pasa? Me gusta Su mente También Porque eso es algo Muy importante En la relación Que es lo que te estaba diciendo Por eso que yo te digo Ella la tiene Porque ella no me salta Con tollo Yo estoy aquí Me representa Se mantiene callada Cuando habla No me salta con Porque hay mujeres Que están buenísimas Y están toda la vaina Y cuando te salta Con una vaina Tú crees que Amelín y picolín En el caco Por ejemplo Tienen dos cucarachas Jugando a boliche Entonces esa vaina Hace que no me gusten Las mujeres Por ejemplo Es una tipa coherente Que no salta con tollo Por ejemplo Es famosa Y mira donde está Y tiene los pies Sobre la tierra Entonces salta con una loquera Porque aquí hay gente Loco Que la fama Lo tiene loco Fundió del caco De verdad Y además de que Tiene esa posición Todavía sigue siendo humilde Sigue siendo humilde No y no tanto humilde Porque ojalá Y sea arrogante Pero que sea cuerda No me salta con tollo Coherente Coherente Que por ejemplo Que hoy no me salta Dice que no Voy para los grami Que grami del diablo Y tú todavía no estás ni Y esta loquera Porque hay artistas Que la fama Le hace pila de daño Igual que yo Yo soy así mismo En mis mejores momentos Como ve Chile Cuando me lo veo Yo tengo Me han entrado Cien millones de pesos Y yo sigo contigo Chile Normal como que nada Y tengo una red Una reunión Que me voy a echar Dos millones allí Y no, no Vamos a acabar la entrevista Yo no ando Dice que es loquera Dice que mira Jessica Ese artita Eso yo lo odio Mi niña Yo odio esa loquera Esa movie Entonces la mente De una mujer Gusta mucho Me gusta más por dentro Que por fuera Su personalidad Su personalidad Ella no era así Ella no tenía ese físico Acuérdate Y me gustaba pila Imagínate ahora Imagínate ahora ¿Tú entiendes? Porque es que esto Igual que yo también A ella yo no tenía Este físico Porque no es que Yo soy la gran vaina Uy Pero ella sabe Que yo soy un tigre Que me mantengo Bien Todo el tiempo Yo no ando Dice que en loquera Por ejemplo La mínima La mínima Dice que Esa barriga ¿Cómo así? Mi niña No Yo tengo 15 años En el mismo peso Y dije que Yo era un bacano antes Dice que ahora Dice que ya yo estoy En la goma más rápido No Yo soy al revés Yo ahora soy más picante Ahora es que tú Más energía ¿Tú entiendes? ¿Y cómo así? Dice que sale un reloj nuevo Y el tóxico No lo tiene ¿Cómo así? No No Hay que entregar Esa moña Porque ella no puede Mirar para los lados Y qué mierda Esa ur Mira Cuando yo fui a comprar Mi jipeta Yo fui a comprar La Mercedes cuadrada Pues Y llevé a ella Yo la llevé a ella Y a mi suegra Y yo fui enfermo Con esa jipeta Y la monto a ella Y a hacerla tenía La monto a ella Y a la suegra mía Uy qué sé yo Qué lindo Se ve bacano aquí Qué sé yo Estoy ilusionado Que ya voy a entregar Vale 280 mil dólares 280 mil dólares Y estoy en el final Con esta guagua La heavy Esta es Esta es la vaina Que es uh heavy Y de repente Le digo a ella Y yo ¿Qué es lo que? ¿Cómo me veo? Me dice Dice que Tú te ves como muy viejo Ya no quiero esa guagua No la quiero ¿Cómo así? Es que es bacano Pero se ve como uno de viejo Tú te ves como viejo ahí Yo con los 280 Los 280 Tuve hasta que Pagar el par de caídas Y hacer De la Uro Porque me costó 365 mil dólares Y me dice Dice que esa está bacana Pero Esa Ahí si tú te ves Duro, duro, duro Esa es la que quiero Y la va a coger Ella misma Después me dice ¿Tú vas a coger Por esa guagua? 22 millones de pesos 22 millones de pesos 22 Sí Y digo yo Ay que tú quieres Comprar aquella Y cuando ella te pasa un tigre Al lado Una ura Y está tú De bocasa Y para allá No, esa Ven que me la voy a llevar Me dice Yacel Y no va a comprar una Mercedes No, la ura quiero Ven, agarra eso Y te voy a dar Par de pesos en caída Te voy a dar Par de caídas Y me iban para Nueva York Al otro día Y ya tú sabes Y tú la vas a ella misma después ¿Y qué hizo ella? Me regaló Un millón y pico Un millón y medio Me regaló Te ayudó No, me ayudó Y yo lo digo Porque a ella le pasa Oye que es lo que pasa Nosotros somos uno Así mismo una vez Cuando ella quería cambiar sus ¿Qué era? Yo creo que era la Infinity Que yo le pasé un carro Para que completara una vaina No me acuerdo Para allí Porque yo creo que es lo que pasa Cuando tú quieres una persona Y tú lo quieres ver alto Alto Tú inviertes con amor Porque estás muy ilioso Claro Tú ves yo El patrimonio de nosotros Yo ves con amor Nosotros ahora mismo Estamos haciendo una villa Es fiti fiti Porque nosotros somos fiti fiti Y ella me saltó Con una chinchada Porque en las relaciones Nosotros somos chinchadas también No vaya a creer Que todo es color de rosa Hay su chinchada Después que ya vamos emocionados Que vamos a un par de palos Hay par de palos metidos Compramos el solar Una buena Era como una mejora Dimos siete palos Heavy Tony tú ya estás Dice que emocionada Iban a ser noventa y siete apartamentos Fueron dos mil metros Que compramos Una oportunidad Que el banco Le iba a quitar a una señora Le dimos un apartamento Más tres millones Más siete millones Me da a mí Que pase una villa Porque yo soy como medio loco Porque yo de repente Yo dispongo de ti Sin preguntarte Por ejemplo Yo dispongo del dinero de ella Sin preguntarle Y cambié Dice que cambié Mira mamá Vamos a hacer una villa Mejor lo voy Y empecé a darle Yo llevo como tres millones metidos Y cuando le toca a ella Arranca Y dice Mira Porque yo no te dije Que yo quería construir Déjame tomar un respiro ¿Qué? Ya yo con Aparte de los siete Dimos siete Fiti, fiti Y ya llevaba tres millones Dándole a la villa Y ya voy Dice que nítido Y estamos en Nueva York Y ya buscándose la fundota Y de repente me salta Y yo te dije Que yo no te dije Que yo quiera construir Digo Pero y como así Loca Después que estamos ahí Dándole Ya que tengo el equipo O sea que están Todos los trabajadores ¿Qué hiciste? Me quillé Porque tú sabes Déjame dame un trago Digo mira No ¿A qué yo le digo eso? ¿Y la terminaron De poder construir? Ya Es esta No ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo soy más malo Porque es que yo también Soy malo Yo nada más no soy bueno Empecé a darle Yo solo Dándole Porque tú sabes Yo soy conductor Oye mis ojos Hay de todo Y te amo Te adoro Pero estoy quillado Por dentro Dándole Y yo en Nueva York Todo lo que me busqué En la gira Con ella Más pila y vaina De lo mío Y dándole Porque estoy a pecho Yo solo Y yo tengo Yo tener que Yo ganar del dinero mío Determinar mi parte Y de repente La mujer se me desconecta Digo que no Digo Yo por dentro de mí Le voy a entregar su parte Y me voy a quedar yo solo Porque es una vida Y una vaina Para rentarlo No es para diversión Claro Porque yo lo entiendo También coño Acabábamos de dar De que está casi 30 palos Déjame pasar Coño Damos un espacio Y acabábamos de hacer la finca Como 30 palos Habíamos atado ¿Tú entiendes? Entonces también Y todo Yo dije Diablo Yo tengo que entenderla Porque eso no es su mundo Yo la estoy metiendo en mi mundo Y dentro de mi mundo Ya puso 15 millones Y antes de eso Había puesto como 17, 18 millones Para el edificio ¿Tú entiendes? Coño Todo Si tú también Entiendes Y los amigos Míos me dijeron eso También Entiendes Ella no es conductora Tú la llevas Como el burro de la carreta Entendí eso Pero estaba aquí ya Como quiera No se me forquille Entonces yo de maldad No le enseñaba Ni fotos Ni nada De la villa Ella casi Dice piscinón Una vaina Una vaina Yo ahí si tú Era la guagola Por chicle Después Dios me dijo Te guarda duro Si haces eso Porque el de allá arriba El comandante Yo no le falto Cuando ese loco Me habla Yo suelto todo Y pongo la rival Y el sedino Me dice Si haces eso La va a matar Porque te guarda duro Y yo así Porque yo de madrugada Yo soy como zombie Y yo de madrugada Yo de madrugada Así como que me llevo Ese flachazo Y le dije Mira En la orilla de la cama A mí me gusta sentar a ella Que ella se asusta Cuando yo la siento ahí Ella se asusta Digo Siéntate aquí Vamos a hablar Digo Yo te iba a volarte Esto es una vaina Esto es esto Esas son vainas mías Que yo hablo Que no lo sabe nadie Digo Mira fulanita Yo te iba a volarte Conquer Digo Tú no quieres construir Sí porque es mala Ella también Ella se ve buena Pero también es mala Porque ni me preguntaba Por la villa Ni una ni fuerte Porque tú la tienes harta No pero coño Con sus millones Pero es una vaina Que va a dejar todo para atrás Sí pero la tienes cansada De la tanta Sí porque a la mujer le encanta De que encaja fuerte De que tiene unos millones ahí Una vaina De que upa Cogemos Una vaina Un bajuapodrillo Eso cuarto Una vaina a lo loco Entonces yo no pienso así Yo me quillo Tú di que normal Y yo di que agobiado Agobiado Para el futuro de nosotros Porque eso Para esas tres Que estaban ahí ¿Qué ella te dijo Cuando tú le hiciste eso? Digo yo ¿Qué fue? Digo mira Entonces Ya Tú no vas a Ya Tú no vas a tener la vaina Digo no Yo te voy a entregar Tantos palos para atrás Y la vaina es mía Ajá Tú sabes Ahí como que Yo estaba quillado Dándole Y aparte Se buscaba lo de Y pasárselo para atrás Uno se quilla Esa de capitalización Como que no iba ahí No estaba en mis planes Digo pero antes de Móntate aquí Para llevarte allí Antes de Antes de Yo le iba a entregar Yo tenía eso Yo tenía esa Esa cosita Esos palos ahí Lo tenía juntos Digo tenga su vaina Fuu Yo voy a seguir dándole yo Igual termina yo Quillado Porque esos son los quillas De nosotros Pero que ella Ella es inteligentísima Porque arriba Él está siempre Y nunca flaquea Nunca Igual que yo Que no soy pariguayo Yo meto las patas Pero después Fuin la saco Y cuando la llevé Digo venga acá Que te voy a decir una cosa Digo usted acuerda de esto Porque estaba fea O sea nosotros compramos Fue una vaina Como una mejora Fue Y cuando la doña vio Y dijo Mierda de pera Porque ella no es pariguayo Entonces las mujeres Cuando calculan Vale la pena Prestarte el dinero Digo mi niña Ella es 600 ¿Está en mitad? Sí digo No Mierda de mitad Rápidamente ¿Cuánto es que faltan? Digo Hoy te pusiste ¿Entiendes? Entonces Esa mentalidad de ella Se ve mejor Que su físico Mi niña Es todo Toda esa historia Toda esa historia Que yo te hice Es para que los tigres Sepan Aquí con quién Usted se va a casar O sea mi loco No te lleve una mami Que te le dé Piles pulidores De ese bolsillo Loco al final Y que esté nada más Chequeando Ay pero mira Fulano lo que dijo Y digo Y entonces el patrimonio ¿Para cuándo? O criticando Sí Ah pues el matrimonio Está todo Y el patrimonio ¿Para cuándo? Al huevo Dame un consejo A todos esos muchachos Que te siguen Y que te quieren Y quieren ser como ustedes ¿Qué te digo? Eso fue un consejo O sea por ejemplo Esas historias Que yo hago Son con Ah de sueño Por ejemplo Solo no Tú no vas a llegar Nunca Solo Nunca Busque su pareja Pero busque su pareja Bien No se lleve De redes sociales Que las redes sociales Es algo Que tú tienes que quitarle Un 60% De lo que tú ves Para mí más pero Para ti más de ahí El diablo Yo soy rudo Y yo soy rudo De verdad Por ejemplo Yo a todo lo que veo Le quito un 60% En las redes Y después digo Bueno hay un 100 allí Bueno este 40 A un 40 está todo ¿Entiendes? Porque oye que es lo que pasa Hay mucha gente Que se la están viviendo Don't get a twist Como dicen los gringos No te la viva No te crea tu película Y la realidad Que eso es lo que Cuando esas facturas lleguen Te mandan a bancarrota Huyendo Entonces Si Dios te está Mandando un momento bacano Tú tienes que ser bacano Y agarrar ese momento Y capitalizarlo Porque ahí está tu mamá Y están tus hijos Que ven tu realidad No te quiero vender A un 100 Si tú nada más Eres un 40% Y después no puedes Arroparte Hasta donde la familia Te llegue Que es lo que pasa Ahí te quitan la jipetica Te quitan la casita El apartamentico Entonces viene la pandemia Nuevamente Y te da que tose Y ahí tú eres un 40% De lo que tú eres ¿Tú entiendes? Es verdad Toxi gracias Gracias a ti mi amor Tanto conocimiento Es tan lindo Por eso es que la gente Exalta Que te lo dije Cuando entraron ahora A hacer la entrevista Tú como no No es la cotorra de calle Sino la calidad Sino la calidad de ser humano Que eres El corazón que tienen Los dos Y la inteligencia Que te caracteriza Porque eso es parte De cuando una persona Define tu nombre Sí Salud Para cerrar Y viste No fue tan picante Porque yo me pasé Yo no me vendo así Y que tan Tú eres picante Mi amor Quieres venir ahora Y que hay que bajarle No me esté bajando mi cosa Que tú eres picante Y hablaste de tus pleberías La de la insu Fue más fuerte No Bye